Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Nos queda claro eso? Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Dios se glorifica en la buena comunión, en la buena armonía. Señor, te damos gracias esta mañana por cada hermano que ha venido a esta escuela dominical. Por cada niño, por cada joven, has de continuar guardándolos. Has de continuar guiándonos en este camino, enseñándonos tu senda. Señor, llévanos a nuestros hogares. En tu bendición, protege nuestras vidas. Esta semana que comenzamos labores de accidentes, de balas perdidas. Protégenos de las malas bestias que nos asaltan en las calles. Cubre este pueblo siempre con tu bendita y gracia y misericordia. Protégenos ahora, Señor, porque en ti está puesta nuestra confianza y esperanza. Aleluya, de que en tu nombre lograremos, amén, las grandes metas que tú has propuesto para esta iglesia. En el nombre de Jesús, nos declaramos bendecidos, prosperados y en victoria. En el nombre de Jesús y de Nazaret. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Recordemos el culto a las cinco de la tarde. Culto misionero. Cinco de la tarde. Mano Miguel. Muchas gracias por su tiempo. Bueno es alabarte Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte Jesús, por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder. Por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu gloria, bueno es alabarte Señor.